Una lechuga escarola lavada, desinfectada y troceada. Una lechuga sangría lavada, desinfectada y trozada. Dos manzanas rojas picadas en cubos. Dos peras cortadas en rebanadas gruesas. Una taza de frambuesas. Y 50 gramos de ajonjolí endulzado. Para el aderezo utilizaremos... Una taza de zarzamoras. Una taza de mora azul. Media taza de azúcar. Y media taza de vino rosado de 125 mililitros. ¡Pues ya está! Esta es una receta padrísima porque tiene muchas proporcias y que no faltan. Creo que por aquí, por de vitaminas no nos falta. De dinero no es tan poco. Estás haciendo algo. Estás haciendo recetas dietéticas para la época navideña. Sí, porque... ¿Cuál es uno de los propósitos de Año Nuevo? Quiero ponerme a dieta, ¿no? Y pasan tres días. Y claro que no la haces. Y si no la haces al principio ya no la haces nunca. No la haces jamás. Y yo creo que sí es bien importante. Y cuando nos ponemos una meta, la que sea, ¿eh? Sea ponerse a dieta, sea correr el maratón, sea no enojarse o encontrarse un motivo bonito para todos los días o hacer un acto de meditación en las noches. O ser fiel. Exactamente. Si nos vamos a proponer algo, caray, por lo menos cumplirlo, ¿no? De acuerdo. Entonces yo les quiero ayudar. Pero ya te veo. Sí, estás ayudando. Muchas gracias. Quiero contribuir a sus metas del año que entra. Oye, ¿me echas la mano? Claro. Vamos a trocear así con las manos las lechugas y las vamos a poner aquí en el plato. Muy bonitísimas. Mientras tanto yo voy a estar aquí haciendo la vinagreta. Más bien aderezo. Les voy a decir por qué es aderezo, porque no lleva vinagre. Por eso es aderezo. ¡Oh! Si es vinagreta, pues lleva vinagre. Vamos a poner en la licuadora las arzamoras y las moras. Únicamente voy a conservar las frambuesas para la ensalada. Esto es mejor hacerlo con las manos. ¿Qué pasa con un cuchillo de plástico, doble? De plástico nada. No. ¿Tienes? Aquí en Móbica venden todos. No. A las lechugas. Ya vieron. Ahorita te voy a traer uno. Sí, yo quiero ver esos cuchillos de plástico, porque cuando es de acero, pues se queman las vitaminas. Hay ciertas vitaminas, sobre todo las antioxidantes, que rapidísimo se queman. Entonces eso sí es, pues mejor tratar de conservar las propiedades de lo que ya te vas a comer, ¿no? Claro. Es como si te pones a hervir las verduras o te pasan, pues ya que te estás comiendo. Ya nada de nada. No, no sirve de nada. Así es suficiente o más. Súper. Está súper bien. Ahora vamos a agregar aquí las frambuesas, que aparte esas tienen... ¿Qué tiene, Fabi? Betacaroteno. Me encanta, siempre te agarra el culo. Betacaroteno. Y estos son, ahora sí que, componentes que ayudan a eliminar todas las toxinas de nuestro organismo. Y aparte, aparte tiene provitamina A, tiene vitamina B2. Son de las pocas frutas que a la hora de lavarlas no se acaban de lavar bien. Entonces terminas tomando vitamina B, porque la vitamina B es como, la vitamina B es como una bacteria. Y necesitas adquirirla de cosas que no están tan bien lavadas. Entonces, sí es importante lavarlas, pero si queda algo, pues no se preocupe, no pasa nada. Vitamina. Y aparte saben deliciedad. Yo de vitamina no tengo idea, vengo a aprender contigo, pero qué ricas son. Oye, pero la manzana, rica. La pera, rica. La zarzamora, rico. La hechuga, rico. Y ahí van a ver la vinagreta. Le pones manzanita y perita. Ay, aderezo, aderezo, sí es cierto. Ay, Max, qué rápido aprendes. Vamos a poner aquí el vino rosado. Que los vinos rosados se hacen con uvas moradas. Lo que hacen es que a la hora de hacer el mosto, el mosto es el jugo, dejan macerar un poquito el jugo de la uva en la cáscara, que es roja. Y entonces esto da una pigmentación rosada a los vinos rosados. ¡Dore! Ya ahora sabes de todo, todo. Púntate conmigo. Bueno, te voy a hablar. Vamos a ponerle azúcar y vamos a licuar. ¿Listos? Ay, mira qué padre color. Los betacarotenos. Está padrísimo, está de moda el morir. Se está poniendo morado. Es el color de la temporada. Pues sí. Aquí hay unos cojines de este color, ¿eh? Si les gusta el color, vengan a movicar. Aquí hay cojines de este color. Y velas, mira, ahí hay una vela también. Ahora, no manches, huele esto. ¡Qué delicia! Huele delicioso, ¿no? Delicioso. Ay, si les sobró champán de las celebraciones, también pueden ponerle tantita champán. Pero delicioso. Ahora vamos a poner un poco del aderezo. En nuestra super ensalada de frutas. Para que vean que las ensaladas no necesariamente tienen que ser con verduras. Luego pensamos ensalada y luego, luego, ¿no? Te imaginas lo feo. Pero esto es como de restaurante. Está buenísimo. En tu casa se queda súper bien. Está buenísimo. Ya les da un tip. Este aderezo también les sirve para un pollito. Porque lo ponen encima del pollo, lo ponen a marinar, lo meten al horno y les queda increíble. Y ahora vamos a salpicar. Ay, ay. Con un poquito de ajonjoli. Chequen qué belleza. Oigan, y de veras yo quiero invitarlos a que vengan a Móbica. No saben qué tienda tan increíble. De veras está padrísimo. Gracias. Y no tienen idea qué hacer con su casa. Hay los expertos diseñadores. Aquí los asesoran. Aquí les dicen qué hacer. O sea, no hay problema. Abran su mesa de regalos. La verdad es que tenemos como muchos servicios. Sí les conviene venir. Ay, por supuesto que sí. Aparte luego no sabemos, ¿no? Queremos empezar el año y poner nuestra casa bonita y echarle kilos encima. Es que es en la 3, Max. Bueno, si quieren poner su casa. Si quieren poner su casa bonita y echarle ganitas para que el año que entra quede todo precioso. Vénganse a Móbica porque van a encontrar de todo. Y si se van a casar. Y si se van a casar, abrir su mesa de regalos. Que les regalen lo que escogieron ustedes. Ay, claro. Y así no tienes que lo regreso, lo cambio. Y que no se esperen hasta el año que entra. Que dejen su sedena de Navidad. La dejen preciosa con los manteles, vajillas, cubiertos, todo lo que ofrecemos. Ay, sí. Ay, sonos. De verdad, de verdad. Vengan, yo los invito ampliamente. Y muchísimas gracias a Móbica. Muchísimas gracias por recibirnos aquí para nuestro sazonate. Gracias, muchas gracias. Oigan, pues vamos a un corte y regresamos con más en Móbica. No se vayan. Mmm, quiero probar. Pues come. Comelo. No se vayan. No se vayan. No se vayan. Gracias.